Este viernes astronómico, como siempre, comenzaremos con las efemérides. Hablaremos del cielo visible durante el mes de agosto. Comentaremos las constelaciones, los planetas visibles y las fases de la Luna. Y dentro de las efemérides hablaremos también de las Perseidas, que las tenemos durante este mes de agosto. Desde el Departamento de Astronomía hemos organizado una excursión al pueblo de Iso, en Navarra, donde podremos observar estas Perseidas. Y llevaremos telescopios también para ver los planetas y algún objeto de cielo profundo que esté visible. Como noticia astronómica hablaremos de la sonda espacial Juno. Es una sonda que ha enviado la NASA al planeta Júpiter. Ha llegado recientemente ya a su destino. Hablaremos un poquito de las investigaciones que va a hacer y la información que nos vaya mandando. Para terminar, veremos las últimas astrofotografías que han realizado nuestros compañeros de departamento durante este último mes. Hablaremos de todo esto el próximo viernes, 29 de julio, a las 7 y media de la tarde, en nuestra serie de danza de Enzo Roaga. ¡Os esperamos!